Tú eres mi amor eterno, mi compañera de vida. Te prometo que siempre estaré ahí. Daré cualquier cosa por ti y siempre te cuidaré en los momentos de debilidad y en los de fortaleza. En la felicidad y en la tristeza. En lo bueno y en lo malo. Te amo desde cada uno de los latidos de mi corazón. Eres mi roca, mi inspiración y mi razón de ser mejor cada día. Tú eres la historia más bonita que el destino escribió en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!